¿Qué es lo primero que haces para solucionarlo? Comienzo esta reflexión haciéndote una pregunta. Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces para solucionarlo? Respondo esta pregunta con una reflexión que hacía el Padre Raniero Cantalamesa. Muchas veces cuando tenemos un problema, comenzamos a solucionarlo hablando, hablando, hablando y hablando. Cuando lo primero que deberíamos hacer es doblar rodillas, orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sus dones. Que nos dé el discernimiento para saber lo que vamos a hablar. Que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que nos dé su luz para saber por dónde caminar. No siempre hablando se entiende la gente, pero sí, orando se entiende la gente. Este día me gustaría que le pidamos al Espíritu Santo tres cosas sumamente importantes para cada uno de nosotros. Lo primero que le vamos a pedir es que nos dé la conciencia del pecado. ¿Qué significa esto? Es decir, de ser conscientes del mal que muchas veces hacemos a los demás. De hecho, eso fue lo que dijo Jesús cuando prometió el Espíritu Santo. Dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado. Muchas veces lo más grave no es pecar, sino más bien cuando no eres consciente de tu pecado. Hay mucha gente que hace mucho daño y ni siquiera se da cuenta que está haciendo daño. Sigue por la vida como si nada estuviera haciendo. Está sembrando cezaña, división, está dañando a una persona y como que si nada hubiera pasado. Porque su conciencia está dormida, porque no tiene esta conciencia de pecado. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es algo que tenemos que pedirle tanto para nosotros como para los demás. La conciencia de pecado. San Agustín lo decía en sus confesiones. Él decía que el pecado más grave en mi vida era que no me sentía pecador. Y él cuenta en efecto en su libro que él había andado cometiendo distintos pecados. Pero lo más grave, insistía, es que no se sentía pecador. Eso es lo primero que le vamos a pedir al Espíritu Santo. Ayúdame a tener conciencia de mi pecado. Que me dé cuenta cuando estoy haciendo mal a otra persona. Segundo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga personas valientes. Que nos quite el miedo. A veces decimos que tenemos fe, pero actuamos como si no lo tuviéramos. O actuamos como esos discípulos que estaban encerrados antes de recibir el Espíritu. A veces decimos que tenemos fe, pero cuando llegan los problemas nos acobardamos. Cuando llegan las críticas, los insultos, la persecución, nos echamos para atrás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga valientes. Que desechemos de nuestra vida el miedo. El miedo a entregar la vida por Cristo. El miedo a ser sus discípulos hasta el final. Que nos haga personas capaces de seguirlo sin importar las consecuencias. Y tercero, tercera petición que le vamos a hacer al Espíritu Santo, es que nos ayude a perdonar. Hay muchas cosas que seguramente tú me dirás, Padre, es que esto es imposible perdonar. Cuando una persona me hace daño, me ataca, me critica, me persigue, me destruye, no lo sé. Porque sentimos que es imposible perdonar. Pero ese sentimiento llega cuando solo estamos contando con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Si se te hace imposible perdonar, pídele al Espíritu Santo esa fortaleza para poder perdonar. El Espíritu Santo a mí me gusta definirlo como el experto en imposibles. Eso es lo que hace con aquella joven virgen judía que, por obra del Espíritu Santo, se convierte en madre. Es lo que sucede en la Eucaristía cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas y pronuncia las palabras de consagración. Por obra del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Preséntale al Señor esas cosas que te parecen imposibles. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a perdonar, a vencer esos miedos, a vencer todo eso que para ti no es posible. Estas tres cosas vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo. Que nos dé la conciencia de pecado. Que sepamos cuando estemos haciéndole daño a alguien. Segundo, que nos haga personas valientes, fuertes. Y tercero, que nos dé la capacidad de perdonar. Hagámonos amigos del Espíritu Santo. Tristemente decía el Papa Juan Pablo II, el Espíritu Santo es el gran desconocido en la Iglesia y en nuestra vida. Yo pudiera decir, el Espíritu Santo es el amigo ignorado. Está para auxiliarnos, para fortalecernos, para darnos sus dones, pero pocas veces nosotros lo invocamos. Hagámonos amigos del Espíritu Santo y veremos cómo nos da su luz, nos da sus dones para vivir como auténticos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe. Es gratis. Sonríe. 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 Sonríe.